Quedó bien porque sigue teniendo el mismo resultado, pero está funcionando mejor. Bueno, ya entendemos qué son las pruebas, pero tenemos que saber cómo utilizarlas. Tenemos dos primicias a grandes rasgos para entender qué son las pruebas. Las pruebas, arreglar problemas pequeños cada pocas horas, toma menos tiempo que arreglar problemas enormes justo antes de la fecha límite. Como desarrolladores, apenas estamos construyendo nuestro software y vamos desarrollando nuestras pruebas a la par, nos estamos dando cuenta de qué errores estamos cometiendo. Y lo podemos ir resolviendo sin tener que esperar que el cliente, que es mucho más costoso que el cliente, encuentre un error, o que el equipo de pruebas te reporte el error. Entonces es mucho más fácil resolverlo en justo tiempo, en menos de dos segundos, corre una prueba, no toma sino 0.2 segundos, un escenario de prueba, a esperar que pase una, dos, tres semanas, y que ese pequeño error que introdujiste en el código pueda crecer o pueda ser encontrado por un cliente. Y además que lo vayas a encontrar también cuando lo estén revisando el equipo de pruebas antes del lanzamiento, que es la fecha límite. Otro también que tenemos que tener en cuenta, y esta es la premisa, que es que permite descubrir errores cometidos sin darse cuenta, tanto en el diseño como en la construcción del software. Cuando estamos desarrollando las pruebas a la par, tú tienes un método, el método que suma, pero el requerimiento que estás construyendo es un método, pero que sea un método no significa que tú vayas a realizarle solo una prueba a ese método. Cuando tú estás construyendo las pruebas, tienes que tener en cuenta muchos escenarios. Entonces a partir de un método, según la complejidad de este, te pueden salir uno, dos, tres, X escenarios de prueba. Entonces cuando lo estás construyendo, pensaste el requerimiento, te llegó el ticket del requerimiento a implementar, listo, pensaste o diseñaste cómo lo ibas a resolver. Cuando lo estás construyendo, te funciona, pero cuando estás construyendo las pruebas a la par, te estás cayendo en cuenta, bueno, y qué pasa con estas condiciones, y si tengo en cuenta tales y tales escenarios de prueba. Entonces empieza a fallarte ese diseño que tienes, y tienes que volver a repensarlo. Entonces te das cuenta de que en tales y tales condiciones, tu funcionalidad que estás implementando, se queda sin piso, o sea, no está funcionando para nada. Entonces, como desarrolladores, tenemos que quitarnos el mito de que las pruebas solamente las desarrolla el equipo de pruebas, los CUA, nosotros los CUA, sino también los desarrolladores para mejorar nuestra calidad de código. Algo también muy importante que nos ayudan las pruebas, es para la verificación y la validación. Entonces, para entender muy bien qué es la verificación y qué es la validación, tenemos dos preguntas a resolver. Entonces, cuando hablamos de verificación, estamos resolviendo la pregunta es, ¿estamos construyendo el producto correctamente? ¿Estamos construyendo un producto que tenga buen rendimiento, buen tiempo de respuesta, que no tenga errores de seguridad? O sea, es a nivel técnico. Estamos construyendo la plataforma como debe ser. Y cuando hablamos de validación, hablamos más de los clientes. Estamos construyendo lo que el cliente de verdad nos solicitó, o nos estamos desviando por las ramas y estamos construyendo un Frankenstein que no es lo que necesitamos. Ahora, ya teniendo en cuenta qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué nos ayuda a detectar las pruebas, vamos a utilizar, cómo las podemos utilizar en las diferentes partes del código que tenemos. No toda la aplicación contiene el mismo código. Tenemos clases, controladores. Si hablamos de modelo vista controlado, pues modelos, controladores y vistas. Entonces, a grandes rasgos, voy a hablar acerca de estos tres pruebas, de esos tres tipos de pruebas, pero obviamente existen muchos más, dependiendo de qué tipo de desarrolladores sean ustedes. Entonces, si eres un desarrollador para aplicaciones de desktop, pues existen otros tipos de pruebas que tienes que realizar. O si también estás desarrollando para móviles, para el modelo vista controlado, voy a hablar acerca de estos tres. Entonces, las pruebas unitarias, como su mismo nombre lo indica, van a probar las unidades de software. Entonces, las unidades de software, si estamos hablando de Java o de otro lenguaje, estaríamos hablando de las clases. Y aquí, en el modelo vista controlado, hablaríamos de los modelos y también de los helpers, que serían los ayudantes en la vista, que también tienen unidades de software. Les quisiera recargar que las pruebas unitarias no solo se realizan a los modelos o a las clases, las pruebas unitarias también se las podríamos realizar a los controladores, probar los controladores como una unidad de software. Tenemos las pruebas de integración, que es el probar los módulos del sistema. Entonces, en esta parte, lo podemos ver como las pruebas a los controladores, pero no como una unidad de software, sino para probar unos requests a ciertas ORLs, que estemos obteniendo la respuesta adecuada, que están haciendo el procesamiento adecuado, dado el caso, si estoy llamando al index, si estoy llamando al edit, si estoy obteniendo un respond, un ok o un error 500, dado el caso. Igualmente, más adelante, les voy a hablar acerca de cada una de ellas, pero más con líneas de código. Y hablando de las pruebas del sistema, hablaríamos del sistema en su integridad. ¿Y qué mejor manera que probar su sistema de integridad que probándolo desde las interfaces de usuario, desde el navegador, que pasa desde las vistas, pasando por los controladores y los modelos efectivamente? ¿Qué tecnología podemos utilizar para poder armar nuestra buena test suite? Entonces, no sé si alcancen a anotar los colores. Cuando hablamos de las pruebas, para empezar a escribirlas, debemos escoger en qué las vamos a escribir las pruebas. Entonces, como yo programo en Ruby, yo realizo, de mi preferencia, realizo las pruebas en el respect, pero podríamos utilizar Test Unit o Cucumber. Entonces, la diferencia entre esos tres, que son los grisecitos que se ven, el respect es un lenguaje basado en Behavioral Development y Test Unit es TDD, que es Test Driven Development o Desarrollo Basado en Pruebas. Cucumber es para Behavioral Development que es un lenguaje natural. Es más que todo, Cucumber, si ustedes lo leen, es como cualquier persona, más que todo para los clientes, escriban los requerimientos, las pruebas en lenguaje natural, es prácticamente por inglés. Pero no solamente vamos a requerir de los lenguajes en que lo voy a escribir, para ello también necesitamos definir cómo vamos a fabricar nuestras instancias de los objetos. Entonces, para fabricar nuestra fábrica de objetos, yo utilizo personalmente Fabricator, pero también recomiendo Factory Gear, muy bueno. Aparte de tener las fábricas, que es, dado el caso tengo un modelo usuario y que en la prueba necesito un usuario, llamo mi fábrica y creo una instancia de ese usuario, un objeto de usuario. También tenemos, necesitamos cómo llenar esos datos, necesitamos datos fake para llenar efectivamente esas fábricas, pero que sean datos válidos. Para ello, utilizamos Faker, utilizo Faker. Y ya más, para hablar de las pruebas a nivel de las interfaces de usuario, están las otras herramientas, que son Selenium, que lo podrían trabajar en cualquier otro lenguaje, como PHP, que es esa diferencia de Faker, JS y de Capivara WebKit, que Selenium efectivamente lanza un navegador y tú puedes ver visualmente cuáles son las pruebas que estás corriendo. Entonces, si tú colocas en la prueba que tienen que entrar al WebCon, tienen que darle click en el bototal y en el input del username y el email o el password, usted va viendo gráficamente qué es lo que está pasando. A diferencia de Phantoms.js y de Capivara WebKit, que tú no vas a ver, sí no vas a ver el resultado, pero sí estás probando las interfaces de usuario. Lo estamos utilizando con WebKit, que trabaja con Ruby y Phantoms.js en JS. Ahora, vamos a pasar, como se puede decir, manos a la obra. Entonces, ya conociendo todas estas primicias, vamos a poder conocer cómo podemos programar una prueba unitaria. Esto está escrito en el Respec. Entonces, el ejemplo es guardar la dirección a partir de georeferenciación. Entonces, tenemos una clase que es un reporte que efectivamente tiene un campo address o dirección y que tiene, ese campo es un stream. a su vez, bueno, tiene varias cosas, pero tiene un método que efectivamente guarda la dirección que la trae desde un servicio remoto con una latitud y una longitud y efectivamente la guarda en el modelo. Este sería el código en sí del modelo, pero vamos a hacer la prueba que va a probar esa parte. Entonces, esta es la prueba, describimos cuál es la prueba que vamos a correr. Entonces, la prueba para el modelo report, creamos una instancia del reporte y como ven ahí estoy creando una clase fake de mi servicio remoto para no ir, no tener que tener acceso a internet para poder probar esa prueba. Y igualmente que las requests remoto, pues obviamente tienen un costo que me va a afectar el costo que se va a demorar corriendo mi prueba. Entonces, lo que hago es que efectivamente creo una clase fake que cuando llame al método de Adrex con tal latitud o longitud me retorno una dirección utilizando faker como pueden ver que me retorna datos válidos pero fake. Entonces, una dirección cualquiera. Y ahora en sí el escenario que estoy probando es que debe guardar efectivamente esta dirección. Entonces, cuando aquí limito que efectivamente que haga el request al servicio remoto que esté llamando al método Adres con tales y tales parámetros y que efectivamente retorne a la dirección carrera 42 número 22 tal tal. Entonces, en nuestra distancia cuando llamemos al método del report que le pasamos los parámetros efectivamente como yo ya dije que arriba cuando recibiera esos parámetros me tenía que retornar tal carrera en la dirección debo verificar que efectivamente esa dirección haya quedado guardada. Si la dirección es nul o no se guardó por algún error entonces efectivamente la prueba me va a marcar como que falló si no me va a marcar como estuvo bien. Como les decía la anterior prueba estaba escrita en ARESPECT que era Behavior Driven Development esta prueba es un ejemplo lo pegué ahí para que es con Test Unit como ustedes ven hay bastante diferencia en la sintaxis y efectivamente lo que me importa aquí es que cuando yo ya me tengo un resultado pero no estoy condicionando a que debo a un comportamiento estoy basándome en lo que llamo y debo retornar eso y ya no tengo un comportamiento definido. Si pasamos a las pruebas de integración que son las pruebas que les hablaba para los controladores de los request entonces suponiendo que tenemos un controlador para report esa es ya la prueba suponiendo que el controlador para el index lo que hace es una consulta que me guarda en reports tantos no sé de report hall me trae los cinco últimos reportes que existen y me lo va a listar en la lista de index entonces la prueba para esto entonces define que esta prueba que voy a realizar es la prueba para el controlador de report creo efectivamente una instancia de report con una fábrica ahí estoy utilizando fabrication entonces estoy llamando creo una fábrica de report entonces en esa fábrica ya ya el caso si el report tiene datos que son obligatorios llenar como el nombre y eso ya lo lleno y no me interesa a mi lo que me interesa acá es tener una instancia para probar defino que voy a probar la acción index y que debería renderizarme el template de index entonces hago un request get al index y reviso que efectivamente me haya asignado en la variable reportes un arreglo de instancias de reportes como lo pueden ver ahí y también verifico que la respuesta que tenga del navegador sea una respuesta que esté renderizando efectivamente ese template la vista index o sea si hiciste un error 500 en tu vista que tienes un error de sintaxis te das cuenta en ese momento porque ya el respond ya no va a ser un ok sino va a tener un error en el momento que vas a renderizar entonces efectivamente estoy probando tanto el request como estoy probando también el render de la vista y para las pruebas del sistema que les hablaba acerca de Selenium y de Capivara WebKit que uso vamos a probar ya las funcionalidades de las interfaces de usuario y del navegador entonces esa prueba que tengo acá es la prueba para para loguear un usuario entonces aquí efectivamente hago uso de de la fabrica del fabrication que es una instancia por usuario pero en este paso no me interesa que cualquier email y cualquier contraseña sea asignada a su usuario entonces voy a probar que vamos a loguear un usuario que tenga este email y que tenga esa contraseña entonces que cuando entre busque en la interfaz el ID session donde puede ser el formulario en los campos que es el campo el input login que coloque el correo y que efectivamente coloque password y después le dé clic en entrar entonces si ves están describiendo paso a paso cuál es el comportamiento del usuario cuando va a llegar cuando llega la aplicación que es lo que debe hacer muy diferente a las pruebas unitares que yo estoy probando a bajo nivel y los controladores a nivel de request y de renderizar las vistas pero ya pasando que hablamos de las cosas técnicas ya podrían diferenciar los tres tipos de pruebas que deberían probar en cada una de ellas pero no solamente escribir las pruebas para escribirlas sino también hay unos tips o recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de escribirlas y ahí aclararía el por qué a veces hago clase fake para no tener que hacer request a otras aplicaciones y el por qué tenemos que eliminar ciertos comportamientos de nuestra test suite entonces tenemos varios tips uno de ellos es que tenemos que eliminar los comportamientos aleatorios que una prueba pase ahorita y si la vuelvo a correr ya no pase no puede existir porque entonces esa prueba no me sirve para nada entonces tenemos que eliminar totalmente esa aleatoriedad en las pruebas entonces en eso tenemos que saber utilizar muy bien cuando llenar las fábricas con datos aleatorios con faker entonces saber cómo definir bien el escenario o el ambiente del escenario que vas a probar entonces si se dieron cuenta cuando está hablando de capibara aquí está hablando que le estaba asignando manualmente que el correo de ese usuario iba a ser tal y que el password iba a ser este para yo saber que efectivamente o estoy agregando el que es o no estoy agregando el que debe ser entonces estoy eliminando aleatoriedad otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que no podemos depender de depender de la prueba inmediatamente anterior o de la siguiente entonces un ejemplo es que si me enteré la prueba logueaba al usuario y en la siguiente voy a suponer que ya se logue al usuario y voy a probar que efectivamente me crea un reporte no si no prueba voy a crear un reporte en la anterior no logueé funcionó o no funcionó es ese escenario de prueba en la siguiente ya es otro ambiente otro escenario de prueba totalmente independiente entonces si necesito que efectivamente el usuario se loguele y así haga los demás los demás pasos para poder completar ese escenario de prueba otra cosa que es que las pruebas no deben tener o no deben depender del internet por dos cosas muy importantes la primera es que como hablaba antes es con request dado el caso si tuviera un request a facebook para loguearlo y efectivamente la prueba cada rato vaya a facebook esa request a facebook se puede demorar mucho y ahora imagínense que sea martes que facebook siempre falla entonces se puede demorar correr una prueba el desarrollador se puede demorar 5, 10 o un minuto esperando solo un escenario de prueba la segunda es que tú no puedes depender que tus otros compañeros de trabajo van a tener internet todo el tiempo y si te cae el internet o estás en cualquier lugar que no tengas internet tú debes poder seguir trabajando y correr las pruebas entonces por tiempo tú vamos a mirar por este lado ahora también otra cosa es que debemos tener en cuenta que deben ser independientes del tiempo en que se ejecute entonces si tenemos una prueba que corre ahorita pero si yo lo corro mañana a las 5 no funciona si siempre lo corro a las 5 no funciona entonces está dependiendo inmediatamente del tiempo o si todos los 31 no funciona entonces estamos dependiendo del tiempo para eso Rubio utiliza muchas gemas que es congelar el tiempo apenas inicia correr la prueba y también no podemos depender del tiempo es porque nuestros compañeros de trabajo o el servidor van a tener diferentes usos horarios entonces mientras que yo estoy corriendo la prueba de la tarde y que solo funcione para las tardes mi compañero puede ser en la noche y otro muy importante es no detallar cada uno de los pasos que tiene el método sino es decir no es decir cómo sino es decir el qué entonces si tienes un método que suma o que multiplica o que hace una serie de Fibonacci a usted no le interesa cómo se está haciendo el cálculo que tienes allá adentro a ti lo que te interesa es que si yo le mandé el 2 más 2 me retorne el 4 así lo estoy haciendo por división o por multiplicación o lo que sea que esté haciendo el algoritmo para calcularme esa suma entonces no debemos de escribir cada uno de los pasos del método sino de probar el qué porque no podemos hacer eso muy fácil cuando nosotros vamos a hacer refactorización no podemos la refactorización como dije antes es mejorar el código optimizarlo que tenga mejor rendimiento eliminar cosas puede ser malas prácticas de desarrollo pero entonces significa que yo voy a cambiar totalmente el código pero no voy a cambiar la funcionalidad entonces en un momento del caso como suma debería seguir la prueba pasando si el cambio que realicé sigue sumando bien no decir no tal cosa porque entonces tendría mi prueba ya no funciona sino tendría que cambiar automáticamente toda la prueba entonces las pruebas este paso es muy importante para la refactorización para ello para poder escribir las pruebas no solo tenemos bueno los tips cómo las escribimos qué tecnologías usamos sino también tenemos dos filosofías como para escribir las pruebas tenemos test drive and development y behavior and development entonces empezamos con test drive and development que es un poco más viejita que la otra y esta es es escribir las pruebas es desarrollo basado en pruebas totalmente basado en pruebas entonces esta nos indica que tenemos que escribir las pruebas primero luego construimos el software y el último paso sería la refactorización entonces ¿cuáles serían los tres pasos? esos serían los tres pasos entonces si se los describo entonces sería que tú vas a implementar el método de suma vas y escribes primero tu prueba así es que dos más dos debería ser cuatro la corres y tendría que fallar esa primera prueba ¿por qué? porque tú no has hecho no has implementado nada para que esa prueba pase entonces si no pasa pues te das cuenta de que efectivamente ese reclamento ya fue terminado o hecho por alguien más o deberías refactorizarlo debería fallar apenas falla vas al código haces la implementación de que sume después de que lo acuerdes tiene que tu prueba pasar después de que pases pues ahí sería el paso de refactorización si crees que tu código que escribiste pues está mal o te diste cuenta que agregando más escenarios a esa prueba agregando más escenarios podría fallar entonces podría refactorizar ese código entonces tomando de la Wikipedia hablando de test de algún development ¿cuál es el propósito de esto? tenemos el propósito del desarrollo guiado por pruebas es lograr un código limpio que funcione la idea es que los requisitos sean traducidos a pruebas de este modo cuando las pruebas pasan se garantizará garantizará el software cumple con los requisitos que se han establecido ¿qué ventajas tiene esta filosofía de desarrollo de pruebas? tiene tres ventajas a grandes rasgos que evitas que ni código es necesario aplicación de mejor calidad de menos tiempo tú estás escribiendo la aplicación y igualmente estás probando entonces estás ahorrando un tiempo bastante alto y que permite al programador centrarse en la tarea actual como estás desarrollando las pruebas que estás implementando solamente estás centrado en eso y ayuda a que el desarrollador sea ordenado ordenado empieza a mejorar la calidad del software y ahí está la pereza escribir las pruebas y tenemos la otra que es el behavior development que es una versión posterior a TDD que corrige algunas cosas que no hablaba TDD y se hace en el comportamiento entonces eso es después de varias inquietudes una de esas es cuando iniciar el proceso de desarrollo de software que hay que probar que no hay que probar nosotros yo les hablaba al inicio de Cucumber que Cucumber era un lenguaje natural que era escrito por los clientes entonces aquí les tengo un ejemplo de Cucumber de una prueba escrita en Cucumber y este Cucumber es utilizado para de JVD development es totalmente lenguaje natural como pueden ver es totalmente en inglés ya después el desarrollador lo pasará a Rui y efectivamente acordará la prueba tenemos algo importante bueno ya cubrimos varios de las en la charla ya he cubierto varios de las detecciones que realizan las pruebas miramos como mirábamos cuando encontrábamos los errores cuando podíamos refactorizar porque deberíamos hacerla así para la refactorización y para evitar las regresiones cuando estamos escribiendo escribes tu prueba escribes tu método revisas corre solo la test suite pueden ser 900 500 no sé se pueden a las 3 5 minutos pero sabes que toda la aplicación queda corriendo luego de tu cambio sin ningún otro error que hayas introducido sin querer ahora me falta hablarles de cómo vamos a detectar ese código que ya no funciona de ese código que deberíamos borrar o ese código que deberíamos mirar qué hacer con eso entonces en rubio tenemos estas gemas que es simple cop code 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 yo personalmente utilizo simple cop y ese screenshot es de simple cop de la interfaz que retorna el resultado después de correcto a mi test suite entonces entonces no sé si alcanzan a ver pero él te lista todos los archivos de tu aplicación por categoría entonces te categoriza modelos te coloca los helpers las librerías los controladores cada uno por tab separados y además se da la opción de que si picas en cada uno de ellos te abre el diálogo y te muestra ya el archivo completo el código y te va mostrando las líneas verdes son las líneas de código que luego de correr las pruebas si se utilizaron y las líneas rojas no quiere decir que no se han utilizado sino que puede ser que no existe ninguna prueba para probar esas líneas de código además de que code race nos ayuda a identificar cuáles son las líneas de código más relevantes cuáles son las que menos se utilizan en orden de importancia y saber qué te hace falta por probar para ir agregando las pruebas no sé si va a ocurrir mucho yo no tengo más que decirles pero estoy atenta a cualquier pregunta que me puedan realizar igualmente agradezco su atención y la recomendación de esta charla era dar a conocer a los nuevos desarrolladores de cada caso si personas quisieran trabajar como desarrolladores de que existen las pruebas de que esta herramienta de que escribir las pruebas mejora tu calidad de software y mejora tu trabajo a nivel de que vas a disminuir la calidad la cantidad de errores que estás introduciendo en el código y algo muy importante que se me va a olvidar decir en cuanto al coverage tenemos un mito con los clientes y con la parte de las empresas y es que el coverage está diciendo cuánto porcentaje de tu aplicación no es probado entonces hay muchas empresas que creen y le exigen a SCUA que tienen que alcanzar un 100% o sea aprobar totalmente toda la línea de tu código pero el 100% no te asegura que la aplicación va a estar 100% libre de errores y que sea totalmente de alta calidad o sea una vez tiene como un convenio de saber que que codex va a manejar pero ese reto personal de alcanzar el 100% porque es que tengo que alcanzarlo no la idea es que las pruebas que tú estés realizando las estés realizando buenas pruebas que estás haciendo así no tengas tengas un 80% yo normalmente ahorita tengo como un 90% en la aplicación pero son buenas pruebas y si tengo que empezar a agarrar y ir mejorando hacer varias iteraciones sobre mis pruebas sería el ideal pero no alcanzar un 100% para alcanzarla y escribir varias pruebas como de salir del paso y quitar ese mito de que de que 100% de cogero es más asegurado en una aplicación que sea 100% libre de errores o cuando la alcancemos y lancemos una aplicación y hay un error y van a decir a uno venga pero es que ya no la había probado el 100% entonces no existen muchos escenarios que no van a alcanzar a probar y bueno yo les agradezco y la idea es que los desarrolladores que sean parecidos en escribir las pruebas puedan empezar a escribirla y se encarreten en esto bueno buenas tardes mi nombre es Santiago Restrepo te quería preguntar cuál es el proceso que tú aconsejarías a una persona que apenas está empezando a implementar las pruebas porque pues uno uno como que se enfrenta a este escenario y ve que son muchas cosas muchas librerías mucho pues como muchas cosas adicionales y encima es algo que uno tiene que estar haciendo constantemente ¿cierto? entonces yo pienso que ¿cuál recomendarías tú que fuera como una manera de adopción que vaya siendo incrementable? o sea ¿por dónde empezarías? ¿cómo mejorarías eso? ¿cómo seguirías? bueno digo lo que hay unos que se asustaron bastante cuando llegué y entonces ya hay un development que es crear las pruebas antes de desarrollar es una costumbre que no se agarra fácilmente entonces y no en todos los casos se aplica o sea pongamos si tú tienes algún requerimiento bastante complejo y que en el momento se te ocurrió la idea no vas a dejar perder esa chispa por ir a escribir la prueba y después escribir la implementación o sea hay casas expresionales donde debemos escribir de pronto primero el código y después ir a la prueba en lo que tú me dices de qué recomendaciones para empezar a volverse como un desarrollador que realiza sus pruebas o volverse un QA yo empecé básicamente con pruebas de unitarios porque es lo que uno normalmente desarrolla o sea si eres un desarrollador un backend entonces empecé con pruebas muy básicas y la idea es que si se te olvidó un día dar el caso de escribir la prueba al otro día acordarte y ir manteniendo siempre un coverage o sea hiciste la prueba pero antes de hacer un git commit o un git push hacer la prueba y verificarte que de verdad funcione y que probaste varios escenarios así cuando subas el cambio a tus compañeros no tengas que decir venga revísteme a ver si me quedó bien si no yo hice tales pruebas y esos escenarios que contemplé dado el caso pueden haber unos que no contemplé y ya pero es como poco a poco uno no se acostumbra así fácilmente o sea empezar con las pruebas unitarias que son lo más básico y que le van dando como más cancha después las pruebas de los controladores a nivel de request pues no son hay unas personas que las utilizan otras no las utilizan otras que no hacen pruebas de controladores a nivel de request sino hacen pruebas unitarias a los controladores esas ya son un poco más complejas pero esas son sencillas es bastante sencillas como hacer una petición a cierta URL sea destroy get o lo que sea y que efectivamente te renderice algo entonces esos son básicos podrías también empezar por ahí ya lo último ya que uno alcanza y que es bastante complejo es empezar a trabajar con las pruebas con capivara selenium y eso y es básicamente los desarrolladores no son como que tan fanáticos hacerlas y no es como que no es una no es una tarea que la tenga que hacer el desarrollador ahí ya entra como el grupo de pruebas el que se encarga de esa parte entonces no vas a gastar tu tiempo en hacer una prueba de esas para la otra lo esencial es que sepas de pruebas de controladores y pruebas unitarios lo mejor pruebas unitarios si puedes hacer pruebas unitarios los controladores mejor ¿otra prueba? otra pregunta hola buenas tardes es una pregunta muy concreta tú mencionabas unas gemas para pues que las pruebas que hay en las cuales uno trabaja tiempo no falles y se congelen porque pues he tenido ese inconveniente a ver si me las puedes mencionar la que he utilizado recientemente se llama TimeCop que es para congelar la prueba y tú también puedes definir qué horas necesitas que sea en el sistema para poder correr la prueba y con esa gema la puedes utilizar ¿otra pregunta? ¿no hay más preguntas? bueno les agradezco mucho su asistencia igualmente las diapositivas las van a subir en la página de la campus cualquier cosa me pueden hablar por arroba twitter y estaré en contacto hay otra forma de la información o sea de lo que se habló hoy de lo que si la otra no que sea twitter sino otro por ejemplo por ejemplo home mail en algo ¿ya? bueno no sabría bueno ¿qué otro correo? tú me preguntas que yo te pueda enviar las diapositivas vía email que por otro medio entonces yo podría compartirla en un tweet ahorita y montarlas en un servidor para que puedan descargar las pruebas por vía twitter no necesitan tener cuenta en twitter para poder ver el link para descargarla o podrían directamente en la página de campus party en la área de desarrolladores debajo donde sale la información de la charla va a estar el botoncito para descargarla están en un pdf tuve problemas con el equipo entonces no podíamos no les tenía como algo más visual pero no les podía mostrar muchas gracias aplausos